Jefe, coticé un lugar para hacer el evento de nuestra empresa, Casa Piedra, mire cuánto cuesta Carísimo, ¿qué le ponen a los canapés? ¿Carne venezolana, sus hijos de puta? Buscate otro Otro Jefe, encontré otro lugar, Espacio Riesgo, mire cuánto cuesta Eso es más caro que churrasco en motel, pelotudo, buscate otro Otro, ok Jefe, encontré el lugar perfecto, el que tiene las 3B, bueno, bonito y barato El Cachafás El Cachafás, cómo no se me ocurrió antes, qué pelotudo El mejor centro de evento de Latinoamérica y además trabaja ese comediante El mejor, el argentino Julián ¡Sos un genio, hijo de puta! No busques más, papá frita En El Cachafás tenemos una oferta que se ajusta a tu bolsillo Llamá y cotizá tu evento ya, llame ya